...vea más otros, por ejemplo, qué influye para que Buenos Aires tenga esos índices de pobreza que dio ahora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se asombrarían. Porque no están basados en gente que tiene trabajo, sino en planes sociales. Gracias a los planes sociales, hay gente que no está dentro de los índices de pobreza. Y hay mucha gente, contrariamente, que trabaja en blanco y que sí está por debajo del nivel de pobreza porque los sueldos son muy bajos, están por debajo de esa línea. Números que espantan y que demuestran lo trastocado que está todo en la Argentina. Hoy hablábamos al comienzo de nuestro programa de que esta es la segunda pandemia que estamos teniendo aquí en nuestro país. Una pandemia para la que hay una vacuna que es el trabajo, la posibilidad de trabajar y el círculo virtuoso de la inversión y para eso de la confianza que también tiene que haber para que venga a haber inversión en el país. Hablemos de cómo se ve esto desde distintos sectores. En este caso estamos con Cristian Soto, quien es el vicario espiscopal para los medios, para Corrientes. Cristian, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Alfredo. Gusto poder compartir. ¿Cómo lo ven desde la iglesia, cómo ven desde la iglesia estos números que esta semana los conocimos y que realmente impactaron? Bueno, es interesante ver que el observatorio social que tiene la iglesia en Argentina desde la Universidad Católica de Buenos Aires viene mostrando cifras y viene denunciando, proponiendo, acercando estos datos desde hace mucho tiempo. Lamentablemente no es una sorpresa para nosotros esto. El contacto que tenemos en terreno, sobre todo con los servicios de Cáritas, una institución muy valorada en nuestro país, bueno, nos corrobora este tipo de situaciones y bueno, nos viene mostrando la foto cotidiana o la foto diaria que lamentablemente viene empeorando. Entonces, yo creo que por un lado, si tenemos que hablar desde la iglesia, decimos que esto no es una novedad, es tema continuamente del pedido de diálogo, de encuentro, de acuerdos que hace el Episcopado Argentino, luego de cada conferencia anual, de cada reunión de la conferencia del Episcopado Argentino, siempre algún mensaje donde esta cuestión aparece ocupando un lugar muy importante. ¿Cómo se trabaja la temática? Porque la política a veces habla desde los estrados de situaciones con las que ustedes se encuentran en el cotidiano. Cuando la política habla dice, el intendente es el primer, ahora, en el ámbito de lo institucional, la persona antes fue a la iglesia, antes fue con los grupos de amigos, a veces fue al hospital, a la salita, ustedes se encuentran con la problemática a flor de piel. ¿Cómo la abordan tomando en cuenta la dimensión? Y bueno, la caridad que la iglesia propone, sabemos que no soluciona estructuralmente nada. Nosotros buscamos, a veces con medios y recursos muy pobres, poder hacer ese gesto de alivio, concretamente en el terreno. Pensando desde un ámbito donde yo habitualmente me muevo y la mayoría de los sacerdotes, que son las parroquias que tienen estos espacios de merenderos. Acá en nuestra ciudad un servicio muy importante que se multiplicó en cuanto a la cantidad de beneficiarios. Es el del buen samaritano. Esto que nació en las iglesias del centro, yendo a tener contacto con las personas en situación de calle y que luego por la pandemia se convirtió en poder dar un plato de comida, tratar de cubrir todos los días de la semana un espacio donde la gente pueda encontrar también la posibilidad de asearse, de una muda de ropa limpia. Hablando de la indigencia que mencionaban, ¿no? Este es una posibilidad de respuesta concreta desde medios muy pobres muchas veces, ¿no? Ahora a nivel institucional, a nivel episcopado, continuamente intentar ofrecer espacios de encuentro, ¿no? A la dirigencia en general, a la dirigencia política, a la dirigencia sindical, a las cámaras empresariales, a los espacios, bueno, en cuya toma de decisiones se juegan destinos del país, ¿no? Bueno, lamentablemente, bueno, la denuncia concreta y a partir de ahí el pedido, la propuesta, es salir de la lógica del enfrentamiento para el desgaste del oponente, para sentarnos a mirar y a tener contacto concreto con estas realidades y a partir de ahí intentar gestionar respuestas concretas, ¿no? Sí, seguro. Con abordajes creativos, digo, porque antes venía la problemática a ustedes. Entonces, el merendero funcionaba en el lugar y la gente se acercaba. Hoy en día todo eso está trastocado. Me da la sensación que como que solidifica algunas cuestiones de escalafón que dejaban a mucha gente abajo y que hoy cada vez están como más lejos del segundo. No sé si... En verdad, cuando uno toma contacto con los espacios de servicio, menciono nuevamente, bueno, Cáritas, ¿no? Y acá en nuestro caso, acá en la ciudad de Corrientes, el buen samaritano, realmente eso se corrobora. La cantidad de gente se multiplica y antes era una ayuda más la que se podía brindar de acá por la ayuda que se recibía en las escuelas. En muchos casos, con toda esta historia de apertura, de cierre de las escuelas, es la única ayuda que muchas veces reciben, ¿no? Pero hablamos de eso, de ayuda, ¿no? Nos hablamos de una cuestión estructural, de cambio, de transformación, que es lo que necesitamos para que... Y que va mucho más allá de la iglesia. Totalmente. Es sin duda algo que lo deben resolver en otros estamentos, fundamentalmente los políticos. Totalmente. Por eso, bueno, a veces es muy interesante los espacios estos como para reflexionar, para compartir, para visibilizar algunos servicios. Muchas veces la gente, la sociedad civil, los ciudadanos quieren colaborar de alguna manera concreta. Y es interesante que se sepa que durante todo el tiempo de la pandemia, Cáritas no dejó de prestar servicio, aunque disminuyó en un primer momento muchísimo el aporte, pero no se dejaron de prestar estos servicios, ¿no? Se buscó con una manera creativa poder seguir teniendo contacto con las realidades concretas de extrema pobreza y estos otros servicios que mencionaba, ¿no? Pero, bueno, insistimos en... No solo de pan vive el hombre, padre. ¿Cómo están los otros, las otras prestaciones que hace la iglesia? ¿O los otros grupos sociales que gestionan? Porque las sociedades se arman, son grupos amplios que tienen pequeños grupos. La iglesia opera sobre muchos de esos grupos, trata de articular, de generar buenos ciudadanos comprometidos con visión crítica, eso se sigue haciendo, ¿qué tan distante está? Y si tuvo mayor solicitud a partir de que, bueno, todos estamos un poco aislados. Una opinión o una experiencia más que una opinión compartida muy fuertemente entre sacerdotes en esta Semana Santa, el miércoles santo, aquí en Corrientes se realiza la misa crismal. Nos encontramos todos los sacerdotes con el obispo, se dio un momento fuerte en el inicio del trido pascual. Otras dioses, si lo hacen, jueves por la mañana, creo que resistencia. Bueno, un espacio de encuentro fuerte que no teníamos desde hace mucho tiempo. Con todas las medidas del caso, bueno, ¿no? Aprovechando las posibilidades que nos dan los templos grandes, como nuestra catedral. Y coincidíamos en que la afluencia de gente que hay desde el principio de año, ahora con todo esto de la cuaresma, y compartíamos ahora imágenes, que cada parroquia también en esto creció mucho, el tema de la presencia de las redes sociales, las transmisiones en vivo, las maneras en que nos fuimos amañando, digamos, para poder seguir prestando servicio. Entonces uno ve que hubo un vuelco muy masivo a las celebraciones. Después, aparte, como decías, estos espacios de encuentro para el servicio, para la contención, los grupos de jóvenes, los grupos de servicios que funcionan en las parroquias, también de a poquito, con mucha firmeza, con pasos muy concretos, empiezan a recuperar esos espacios. ¿No estaban funcionando hasta el momento? Por ejemplo, yo que vengo de la zona del Pío, pienso en el Majín, pero capaz que cada parroquia tiene su impronta, los Boy Scouts. Sí, sí, puntualmente los servicios, sobre todo con menores, con adolescentes, con jóvenes, en muchos casos, se redujeron muchísimo. Empezaban, yo creo que desde mitad de año pasado en adelante, de a poquito se empezaron a activar, muy tímidamente. Pero ahora ya es abiertamente, ¿no? Ahora ya es abiertamente, con protocolos bien establecidos, en esto la información que tenemos ayuda muchísimo. Y bueno, gracias a Dios, yo creo que son mínimas las situaciones donde hubo alguna información, algún registro de contagio en los espacios de las parroquias, ¿no? Por suerte en esto somos conscientes de que nuestra gente se cuida y busca que los espacios sean lo más seguros posibles, ¿no? ¿De qué manera está trabajando Cáritas o de qué manera se está acercando Cáritas a estos sectores con más necesidades que están dentro de estos límites de pobreza de los que hablábamos? Cáritas, hablo acá por nuestra arquidiócesis de corriente, tiene una estructura muy interesante de presencia en muchas parroquias. Eso ya es previo a la pandemia, es la manera de trabajar de Cáritas, ¿no? A veces se recibe ayuda de manera más o menos constante de algunas empresas, de grandes comercios, que hacen algún aporte más o menos periódico. Luego con las mismas colectas, hay una colecta anual que Cáritas organiza, que se distribuye en un estamento nacional, diosesano, y después en cada parroquia una tercera parte de esa colecta queda para las parroquias. Y bueno, con eso de alguna manera se consiguen los recursos para seguir colaborando. Merenderos, espacios de apoyo escolar, donde se tiene contacto concretamente con los chicos, con toda esta historia de la virtualidad y la dificultad del acceso a la tecnología de un índice muy alto en niños, niñas, en situaciones de mucha vulnerabilidad, bueno, se fueron de a poquito recuperando esos espacios de contacto, de servicio, ¿no? Básicamente, Cáritas oficia de la manera más transparente posible como medio por donde se puede canalizar una ayuda que llega concretamente a los destinatarios que realmente la necesitan, ¿no? Son tiempos para reforzar la fe, son tiempos para perder la fe, Padre. ¿Con qué se encuentra? Conversaba el otro día con una persona de la Iglesia Angélica, me contaba que ellos tuvieron que volver al servicio a las 24 horas, porque durante la madrugada llevaba gente a la Iglesia, llevaba gente desesperada, en desazón, sin nadie con quien conversar. Hablo del año pasado cuando la cuarentena era un poco más extrema, pero pensaba yo que proporcionalmente la Iglesia Angélica es más pequeña y que hay mucho dolor en el mundo. ¿Con qué ven ustedes? Yo creo que, por un lado, esto, y acá hablo puntualmente como cura, ¿no? Como sacerdote. Estas situaciones ponen a prueba nuestra fe. Y uno madura su fe y la profundiza o corre el riesgo de perderla. La fe como posibilidad de sentido nuevo, de resignificar un montón de situaciones. Hoy lo decíamos con mucha fuerza, ¿no? El Viernes Santo, contemplar a Jesús crucificado nos lleva a una experiencia profunda de fracaso humano, ¿no? De muerte, de clausura de proyectos, de posibilidades. Bueno, en este contexto de pandemia es lo que en muchos aspectos, muchos de nosotros hemos vivido, ¿no? Posibilidades que no se dieron o que se cerraron, proyectos que quedaron truncados. Y, bueno, gente que fue empujada, bueno, los índices que veíamos, que fue empujada a la indigencia, ¿no? A la pobreza extrema. Entonces, por un lado, esto como una realidad humana muy profunda. Y yo creo que como contracara de esto, de la misma realidad, ¿cómo la gente se vuelca masivamente a las celebraciones en estos días? Hay una búsqueda de sentido, ¿no? Creo yo, y es lo que uno palpa, la cantidad de horas invertidas en el servicio de las confesiones, donde muchas veces la gente viene a buscar ese consuelo, a abrir el corazón, a veces no descargar cosas en el ámbito de la familia para no dificultar más lo que todos venimos soportando y buscar ese consuelo, ese apoyo en la iglesia, ¿no? Y, bueno, para nosotros es una alegría muy grande poder prestar ese servicio. Y creo que sí, resignificar y ayudar a madurar, a sostener la fe. Seguimos a Jesús crucificado y resucitado. Y esto lo compartimos con los cristianos evangélicos, con las iglesias cristianas, ¿no? No perder de vista eso. El triunfo de la cruz, digamos, bueno, lleva primeramente a experimentarla de una manera muchas veces muy dolorosa, ¿no? Cristian, muchísimas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Un placer hablar con ustedes.